Y esto es... No lo puedo creer, tú me engañas con ese hombre mujer Todo en mí te di, así tú me pagas, no te quiero ver Yo que se va fui, al no darme cuenta que tú me engañabas No lo soporto más, quédate tranquila, me voy de esta casa Se quedó solita, solita, ya no hay vuelta atrás A esto no lo voy a perdonar Quiero olvidarte Soltame ya, maldita embusfera, no te quiero ver A todas tus mentiras ya las soporté Quiero olvidarte ¡Ey! ¡Suena, suena! Sonora bonita ¡Ahora! Vaya, te saludo al amigo César Villablanca Allá en Chile No puedo creer, tú me engañas con ese hombre mujer Todo en mí te di, así tú me pagas, no te quiero ver Yo que se va fui, al no darme cuenta que tú me engañabas No lo soporto más, quédate tranquila, me voy de esta casa Se quedó solita, 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 ya no hay vuelta atrás A esto no lo voy a perdonar Quiero olvidarte ¡Soltame ya, maldita embusfera, no te quiero ver Y todas tus mentiras ya, maldita embusfera, no te quiero olvidarte! ¡Soltame ya, maldita embusfera, no te quiero ver! ¡Soltame ya, maldita embusfera, no te quiero ver! ¡La soñora bonita! ¡Soltame ya, maldita embusfera! ¡Soltame ya, maldita embusfera! ¡Soltame ya, maldita embusfera!